Parvi Ángel, muchísimas gracias y la verdad que el reclamo de la gente va a tener ahora su correlato o por lo menos una explicación de lo que está pasando en el norte provincial porque hay que tener en cuenta que estamos en tiempo de verano, hace mucho calor y veníamos hablando de las temperaturas altas, no de ahora, no estamos hablando de lo que es el verano estábamos hablando prácticamente de mediados de primavera, desde septiembre que empezaron los calores claro y uno se pregunta, a ver, no es tiempo de pandemia, la gente puede salir de su casa puede ir al río, puede ir a la pileta, sin embargo los consumos y esto lo va a explicar el ingeniero Jorge Salvano, quien es el genente de EDESA para ver qué es lo que está pasando, porque la gente está reclamando que las tarifas aumentaron ¿aumentaron o no aumentaron? Hablamos con la gente de EDESA que nos va a explicar ingeniero, gracias por atentarnos, pero ¿qué pasó? ¿aumentaron las tarifas? ¿qué es lo que ocurrió? que aparentemente el consumo sigue siendo el mismo o no pero el precio de la tarifa ha aumentado bueno, buen día Eduardo, buenos días, gracias por esta nota mire, en el mes de diciembre, lo que son los consumos de diciembre y los consumos de noviembre no hay diferencia entre la tarifa, la tarifa es la misma que se aplica para los consumos de noviembre y los consumos de diciembre ha tenido una variación en el caso de los usuarios de segmento N1 que son sus segmentos de altos ingresos y para los usuarios generales, que son los comerciales y los del segmento N3, que son de ingresos intermedios ¿esto por qué? porque entre el periodo de noviembre y diciembre y el periodo de octubre hubo una quita adicional de subsidios determinada por el gobierno de la nación sí también hay que reconocer aquí que para el caso de los usuarios N3 que son intermedios, también se amplió considerando que hay más consumo en los meses de verano también se amplió el cupo el cupo hay un consumo base que mantiene el mismo precio y que no había quita de subsidios que anteriormente en octubre era de 400 kW y se amplió a 650 kW o sea que estamos hablando de una ampliación de más del 50% y ese usuario, que es un usuario residencial N3 que luego excede los 650 kW paga el excedente a un precio con menos subsidio los valores tarifarios de diciembre son los mismos que los de noviembre eso tiene que decirse y con el agregado que en el caso de los usuarios de los usuarios residenciales del segmento N3 hay una quita de subsidios una quita de subsidios para el excedente ahora bien, los consumos en el mes de diciembre han sido más altos en el caso particular de Orán eso se ha observado por motivos asociados al consumo entonces un usuario que tenía la misma tarifa y en ese caso su consumo puede haber sido hasta del doble está pagando el doble porque ha consumido el doble de energía ahora, ¿cuáles fueron las causas de esos consumos? bueno, recordemos que en el caso particular de diciembre hubo una ola de calor que afectó nuestra provincia en particular pero casi todo el país en el caso particular de Orán la ola de calor se extendió por cuatro días con temperaturas con un rango de temperaturas máximas que fue uno de los más altos del país junto con Rivadavia y Lomitas en o sea, Rivadavia en nuestra provincia y las Lomitas en Formosa y con registros para un mes de diciembre de los más altos de temperatura el más alto de temperatura en los últimos 52 años el anterior había sido en diciembre de 1970 para Orán y Tartagal y eso es lo que menciona el Servicio Meteorológico Nacional ingeniero, para que la gente entienda a ver, el subsidio respaldaba o era hasta qué porcentaje más o menos y cuánto porcentaje se ha aumentado para trasladarlo a lo que es la boleta por ejemplo, digamos antes el subsidio cubría un 30% del consumo y ahora no lo cubre ese 30% se traslada al consumidor que vendría a ser el usuario Sí, en el caso del usuario que mantiene el subsidio le está cubriendo aproximadamente el 30% del valor de la energía o sea, el 70% restante y ahí después ya vamos a recordar cuántos usuarios hay subsidiados y que entraron en el segmento esto quiere decir que el usuario de bajos ingresos está pagando alrededor del 30% en el caso de los usuarios del segmento N1 de altos ingresos está pagando alrededor del 60-70% de la demanda del valor y después ese es el usuario de altos ingresos y el de intermedio tiene el cupo de 650 kW que está pagando el 30% del valor y lo que excede vuelve a pagar el valor del N1 que es el 60% del precio o sea, mientras ese exceso respecto a los 650 kW es más grande en volumen él está pagando ese volumen a un precio más caro ahora, si se toman los usuarios vamos al caso particular y en el caso particular de Oran que es lo que estamos analizando en el segmento N2 y N3 están el 75% de los usuarios residenciales o sea, que estamos hablando que más o menos el 65% de los usuarios son N2 o sea, está pagando el precio más bajo de la energía y el restante 10% es el que está dentro del N3 que tiene una porción subsidiada y otra no que esos son más o menos los porcentajes que se repiten en toda la provincia a partir de la campaña que se realizó de registro en el RACE que es el registro de subsidiados de la Nación La última consulta de mi parte y lo paso a estudio recomendaciones por ejemplo ¿cuánto tendría que tener encendido por ejemplo un aire acondicionado a 21 grados? ¿cuánto sería lo recomendable? ¿cuánto tiempo encendido como para que no excedamos esto que ya supera lo subsidiado? Bueno siempre la recomendación de la temperatura es a 24 grados que esté en un ambiente y porque muchas veces en el lugar se ponen a 17 grados para enfriar mucho y después mantenerlo subirlo no el aire acondicionado tiene su esquema de funcionamiento donde una temperatura adecuada es de 24 grados y una temperatura de confort también para los que pueden para los que van a estar en una sala y siempre tenerlo encendido en el lugar donde estamos digamos muchas veces tener en un lugar donde no hay por ahí concurrencia eso trae mayor consumo de energía y siempre está disponible en nuestra página web el simulador donde pueden simular no solamente el consumo sino también cuánto sería el valor que le daría la factura y que después respecto a esto me gustaría expandir un poquitito la explicación de las medidas que pensamos para el mes de diciembre para los consumos de diciembre en Orang perfecto Ángel Barbie los escucha el ingeniero Jorge Salmano si quieren hacer alguna consulta ingeniero muchísimas gracias por hablar con Multivisión Ángel Mancilla consulta hablaba de estas medidas que se van a tomar para los próximos días en qué van a consistir puntualmente sí Ángel qué tal buen día mire las medidas son la suspensión del vencimiento de la factura del mes de diciembre estamos hablando del periodo de diciembre para qué para qué usuarios para usuarios residenciales R2 estamos hablando R2 y ya lo voy a expandir un poquitito y también comerciales que son los usuarios G2 estamos hablando de usuarios R2 son aquellos usuarios que consumen más de 192 kilovatios y de los segmentos N2 y N3 porque N1 es un segmento que habíamos hablado que es el de que está calificado como de ingresos mayores entonces los usuarios que tengan consumos que sean R2 mayores a 192 kilovatios y que además hayan tenido respecto del mes de noviembre un incremento igual o superior como prevé Defensa del Consumidor del 75% ese vencimiento se va a posponer dándole para que en ese plazo que nosotros estamos pensando en un plazo de 20 días o sea que esos plazos va a ser una postergación de 20 días vamos a enviar toda la información al ente regulador de los consumos para que realice las auditorías correspondientes a los efectos de determinar las causas que determinaron ese elevado es elevado consumo como dijimos nosotros asociada sobre todo al registro de temperaturas el usuario en ese tiempo va a poder como prevé el régimen de suministro pagar un monto equivalente al monto de la factura de noviembre o sea supongamos vamos a hacer la composición para que esto sea sencillo el usuario tuvo una factura de 5.000 pesos en el mes de noviembre ahora tienen en diciembre una factura de 10.000 el usuario va a poder pagar un monto equivalente a los 5.000 que fue en el mes de noviembre o aquellos que quieran optar también tendrán la posibilidad de un plan de pago sin interés en tres cuotas nosotros eso se tienen que damos el plazo de 20 días justamente para permitir que el usuario con tranquilidad pueda concurrir a la oficina y que en ese plazo nosotros también enviar la información al ente regulador para que realice todo el análisis correspondiente Ingeniero y para que quede claro al momento de yo analizar mis últimas facturas la de noviembre y la de diciembre en qué me tengo que fijar más allá del monto que entendemos que ya sin subsidio es mayor pero hay algún otro ítem que tendría que analizar el usuario lo que tiene que analizar es el consumo en la hay un diagrama de barras en la factura tiene el consumo de este mes en la parte izquierda de la factura y le doy un ejemplo por ejemplo si este mes de diciembre el consumo fue de 1750 hablamos de un 75% más entonces si el consumo de este mes del mes de diciembre fue 1750 y del mes anterior fue 1000 ese cociente está dando unos 75 con lo cual a partir de ese cociente puede aplicar lo que estábamos mencionando recién en la factura están los consumos el consumo actual y el consumo de los últimos 12 meses para poder compararlo y respecto de lo que le decía tiene que ver también si está figurando en su factura en el margen izquierdo la factura la tarifa que se le aplicó que tiene que decir cualquiera de los R2 segmento N2 o N3 que son los segmentos de ingresos intermedios y de menores ingresos Ingeniero dos consultas la primera hay algunas denuncias de los usuarios que hablan de bajas y altas de tensión que está provocando en algunos hogares quema de electros domésticos preguntarle si tienen registro de esto si las altas y bajas es una realidad y si están revisando tal vez los equipos o qué es lo que sucede en la zona y por otra parte también consultarle por la cantidad de salteños cuántos son los beneficiados por el subsidio sí a su primera pregunta Ángel en el mes de diciembre hubo algunas dificultades en tensión que nosotros inclusive lo hemos anunciado públicamente por inconvenientes en el sistema interconectado nacional usted sabe que también lo hemos hablado en algunas oportunidades que el sistema está compuesto por generación transmisión y distribución EDES hace la parte de distribución pero a la vez el sistema interconectado muchas veces encuentra dificultades por otros problemas que se producen en la red que pueden ser fallas en la red de transporte pero también en la posibilidad de contar con recursos para controlar el sistema en el mes de diciembre particularmente también con motivo de la ola de calor hubo menor inyección de gas desde Bolivia con lo cual también menos disponibilidad de recursos de generación y eso que hubiese problemas de tensión aquellos problemas que hay en la red nosotros siempre decimos que puede eventualmente tener un usuario siempre está habilitado nosotros en el mes de diciembre hasta el día 20 21 de diciembre habíamos tenido alrededor de 70 80 reclamos en Oran por artefactos dañados nosotros en ese caso se analizan las causas y si las causas fueron por supuesto producto de un problema en el sistema los artefactos son reconocidos y ese trámite se puede hacer tanto personal como desde nuestra página web para facilitarle a los usuarios que no tengan que recurrir a la oficina o sea ese siempre es un tema y si hay problemas en las redes de distribución nosotros trabajamos para cambiar los transformadores cambiar fusibles y mejorar todo aquello que sea posible para por supuesto mejorar el servicio en el actual contexto económico por supuesto esa es una de las y usted se refería a los usuarios subsidiados recién nosotros estamos hablando hoy para que se aclare los únicos usuarios que pagan el costo completo de la energía son los usuarios que tienen una potencia mayor a 300 kilovatios que son del orden de los 70 grandes demandas del orden de los 70 80 usuarios en la provincia el resto en mayor o menor medida inclusive los usuarios residenciales de altos ingresos también tienen tienen este subsidio le explico por ejemplo un usuario residencial de altos ingresos está pagando el precio de abastecimiento alrededor de 7 pesos del kilovatio y sale 10 pesos producir la energía o 6.50 y sale 10 pesos producirla que es lo que hablamos recién de que está cubriendo alrededor del 65% del costo quiere decir que en términos de usuarios residenciales nosotros estamos hablando que toda la tarifa los usuarios de tarifa social que son alrededor de 125.000 están subsidiados y hay que agregar el resto y estamos hablando del orden del 75% de los 330.000 usuarios residenciales estamos hablando de alrededor de 250.000 usuarios subsidiados bien por último ingeniero para que nos pueda reiterar la gente que tenga que hacer algún reclamo ya sea por artefactos que se han quemado o por tema facturación cómo hacen para comunicarse con la empresa y cuál es la respuesta que le pueden dar de manera inmediata si el reclamo puede hacerse a través de nuestra página web a través de la aplicación o también a través de la asistencia a la oficina la posibilidad que tiene la página de nuestra página web es que se puede hacer sin acudir a la oficina completando la información y en ese caso se analiza la incidencia y demás y se puede dar respuesta a la misma y si lo que le pedimos que en este en este plazo que estamos hablando de 20 días si es necesario ese plazo se extenderá al efecto de evitar dificultades con los usuarios que tengan que recurrir a la oficina comercial así que en eso pedimos que este que que haya paciencia pero si es necesario ampliar el plazo se va a ampliar para poder dar respuesta a todas las las presentaciones y a todas las dudas que tengan los usuarios y además también en ese plazo como decía presentar la información de facturación al ente regulador para que a partir de eso se analice lo como sea cuál ha sido el comportamiento de los consumos y analice todas las medidas por supuesto que crea pertinentes para analizar Jorge por último para volver a repasarlo seguramente los usuarios de Oran están con factura en mano para ver qué tipo de usuarios son pero si podemos repasar rápidamente y brevemente cuáles son las medidas que se van a aplicar puntualmente en Oran sí la postergación primero la postergación del vencimiento de la factura de diciembre por 20 días por un plazo de 20 días la posibilidad que los usuarios abonen un monto equivalente al mes de noviembre y aquellos usuarios que quieran abonar la factura de diciembre poder hacerlo en tres cuotas sin interés en un plan de pago en tres cuotas sin interés todo eso para los usuarios estamos hablando de consumos mayores a 192 kilovatios ya estamos hablando de usuarios residenciales y también los usuarios generales R2 y G2 de los segmentos N2 y N3 y cuyo crecimiento en el consumo haya sido superior al 75% si se compara diciembre versus noviembre muy bien ha sido muy amable ingeniero muchísimas gracias por hablar con Multivisión gracias a ustedes que tengan buen día